Ya estamos de regreso en UJAD Noticias y capacita a la UJAD a profesores para atención psicoemocional de los estudiantes. Aquí los detalles. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco capacita a cerca de 200 profesores investigadores en materia de atención psicoemocional mediante el esquema de psicología positiva para la atención de estudiantes de nuevo ingreso. La directora de programas estudiantiles de la UJAD, Perla Karina López Ruiz, señaló que esto permitirá desarrollar y potencializar fortalezas, así como identificar habilidades que los lleven a contrarrestar sus debilidades y vulnerabilidades. Bajo este esquema de atención psicoemocional, lo que se busca es que el joven identifique cuáles son esas fortalezas, liderazgo, compromiso, humanidad, amor, sabiduría, etc. Son 24 fortalezas. Ahora bien, para que el alumno desarrolle esas fortalezas que le permitan atender esas brechas que tiene, necesitamos a alguien que los capacite. Entonces, iniciamos la estrategia con atender a la totalidad de los alumnos que van a ingresar ahora, que son cerca de 6.600 alumnos. Vamos a darles un curso que tiene que ver con entrenamiento en bienestar. El secretario de Servicios Académicos, Luis Manuel Hernández Govea, declaró que se ha tenido una respuesta favorable de los profesores a este trabajo de formación de mejores generaciones. Entonces, los profesores debemos estar aptos y capacitados para también, no nada más enfocarnos al proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también la parte emocional, la parte del ser humano que es tan interesante. Perla Karina López Ruiz dijo que desde el 20 de junio y hasta el 2 de agosto, los docentes bajo la batuta de la Asociación Civil, ayudándoles a triunfar, cursan el Diplomado Entrenamiento en Bienestar Basado en Psicología Positiva, el cual también es aplicado a niveles de educación básica y media superior. Esta capacitación se da en la zona de la cultura y en la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos. Con imágenes de Luis López, edición de Amner Villegas, Armando Cortés, UJAT Noticias.